Hoy escuché una noticia y me puse tan cómica. Hermosa, hermosa. Mirá, que casi abro un minito que tenía pasa que me enteré a las 6 de la mañana en la radio y no daba. Ah, era fuerte. Mi compañero me iba a mirar mal. Es una para el lado de la justicia. Bueno, pero un notición divino. El tipo debía casi 200 mil pesos de cuota alimentaria que no le pasaba a una de sus hijas, la mayor. La mayor, sí. Que era hija de un matrimonio anterior. Él estaba por viajar a Nueva York con su nueva familia y sus hijos. Y le dijeron, señor Deudor, se queda acá comiéndose los mocos. ¡Ay, qué hermoso! No, es genial. Quiero felicitar a la jueza de familia de Córdoba, Silvia Morcillo, al igual que el juez Gabriel Tabib, porque están haciendo escuela los jueces de familia de Córdoba, dándole clase a los de Buenos Aires y a los del resto del país. La jueza Silvia Morcillo no tenía por dónde agarrarlo, porque el tipo es millonario. Yo sé quién es, ¿eh? Un señor de mucha plata de Córdoba. Un señor de mucha plata de Córdoba, que vive en un country divino. ¿El tipo es un tipo de mucha plata de Córdoba? El tipo tiene mucha guita en Córdoba, pero nada a su nombre. Sin vergüenza. La información que yo tengo es que tiene una casa de motos reconocida en el Cerro de las Rosas, vive en un country divino, muy conocido. No voy a dar el nombre, no doy el nombre nada más porque tiene dos chiquitos menores con la nueva pareja. No, además lo que pasó con el tipo es que la familia viajó, él se quedó y al toque se puso al día. O sea, que la plata estaba porque tampoco nadie tiene... Ay, no, para qué, 200 lucas, sí. Nadie tiene 200 lucas. Tanta plata tenía. En un día la consiguió. No, pero tuvo seis días sin poder viajar porque no sabía cómo hacer los pagos, pero tanta plata tenía y no le pagaba la cuota alimentaria a su hija mayor, que en realidad tiene 16 años. Porque lo que no saben algunas personas es que los chicos comen. Tienen ese defecto que comen, crecen, le crecen los pies, le crecen los cuerpos. Es horrible tener un hijo porque te crece. Cuatro veces compró cuatro pasajes a Nueva York. Además del que perdió, compró cuatro pasajes a Nueva York porque todos los días creía que al día siguiente viajaba, que el juzgado le iba a dar la autorización para viajar y no se lo daba. Además, no solamente tuvo que pagar lo que debía del año anterior, sino adelantar un año de cuotas, por eso terminó siendo 326 mil pesos. Y quiero felicitarle a la abogada que es otra genia, que es Diana Mezano, una abogada cornovesa genial. Y hablando de la doctora Diana Mezano, justamente la tenemos en línea. Vos lo tenés. ¿Cómo le va, doctora? Gracias por atendernos. Hola, ¿cómo está? Hola, ¿cómo le va? Me podés decir Diana nomás. ¿Cómo te va Diana? Diana, contanos, porque nosotros acá estamos casi que festejamos. Sí. Contanos cómo es el tema, digamos. ¿Cómo se logra que un tipo que debe una cuota alimentaria de tanto tiempo no pueda salir del país? Bueno, eso fue por un pedido que hice al juzgado para que librara un oficio a migraciones, prohibiéndole la salida del país hasta tanto se pusiera al día, ¿cierto? Para pagar todo lo que debía de cuota alimentaria. ¿Cuánto es lo que, cuánto tiempo, cuántos meses? O sea, ¿es común él solía no pagar o esto fue, no sé, se olvidó, ponele? ¿Cuántos meses debía? No, 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 ahora sí es como dos años que no han pagado. Es más, había habido un incidente de aumento de cuota en el medio también, porque había quedado la anterior, había quedado desactualizada. Estamos hablando de un hombre que, a valor de hoy, ¿qué cuota tiene que pasar mensual de alimentos para su hija? No es fija, pero son 13.000 pesos, 13.500 más o menos. Y el tipo no tenía, doctora, no tenía nada a su nombre, ¿no? Salvo un auto que... No, solo un auto que lo embargué, pero bueno, ese es un proceso largo, porque después del embargo hay que tener todo en condiciones para nombrar martillero. En realidad había designado el martillero yo ya. Ahora lo que me contaron es que el auto... Doctora, el problema fue que el auto desapareció. Entonces, no se podía rematar. No, 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 no llegamos a buscarlo, porque el martillero justo sucedió esto y no llegó a aceptar el cargo. Ahora, Diana, ¿cómo es en este caso con alguien que no tiene nada a su nombre? O sea, que no tenés por dónde reclamarle, pero a la vez, vos sabés, porque por lo que cuenta Mercedes en este caso en particular, es un tipo que tiene una buena vida, que se iba de viaje a Nueva York con su otra familia. ¿De dónde lo agarrás? ¿Cómo es él? Y bueno, por eso cuando pasan estos casos hay que hacer como una investigación, tratar de averiguar por todos los medios qué es lo que hace, qué es lo que le interesa, su modo de vida, más allá de lo que figura en los papeles. Y bueno, por eso averiguamos que solía viajar, entonces dije, esta medida es la que va a servir. Ahora, ¿esta medida ustedes la interponen sabiendo que ya tiene un viaje planificado o es algo que se pide el oficio y que en cuanto él tenga un viaje se va a encontrar en el aeropuerto con que no puede subir al avión? En este caso fue lo segundo. O sea, se pidió, yo me apresuré a sacarla en diciembre pensando también en las vacaciones. O sea, es una restricción que surge desde migraciones. Claro, claro, por eso se inscribió en diciembre, previendo los meses de vacaciones. Le pregunto, doctora, ¿cómo entiende usted, cómo analiza, primero si se le han presentado casos similares, y segundo, ¿cómo analiza la actitud o el porqué del accionar de este señor que la cuota alimentaria era para su hija, no era para su mujer o para una deuda que él tenía? Era con su hija justamente, para que se alimentara y crezca su hija. ¿Por qué entiende que pudo accionar así? Y de 13.000 pesos tampoco. Y hay mucha gente que hace lo mismo. Sí. Hay muchos, hay muchos casos, demasiado, más de los que me gustaría que quisiera. ¿A quién lo atribuye usted? Pero hay muchos padres, algunos realmente, o madres, realmente no pueden. Sí, sí. Hay gente que... Pero este tipo también tiene mucha plata. Lo que pasa es que a uno lo que le da bronca, cuando uno veía el caso hoy a la mañana, es esto de, el tipo se estaba haciendo en Nueva York. No es que... No es que lo agarraron, ¿viste? Compró cuatro pasajes. No, y aparte, doctora, vos no sé si... Nivel de carudismo, carudismo divino. Me chubumearon como fue en tribunales. El tipo fue cuatro días seguido a la barandilla, ¿viste? Ahí a la ventanilla de tribunales para que lo atendieran. Y el primer día, cae en una mochila, en un bolso, se había llevado 30.000 en efectivo. Y se fue demorando todo porque aparentemente, no sé, por el tema de que tenía que llevar la plata a un banco, a un banco oficial de Córdoba, y no en un banco privado donde él pretendía depositarla. ¿Cómo fue la historia? Porque él estuvo cuatro días barado acá. Claro, eso sí, él pretendió, según lo que a mí me han informado, porque esto también me lo contaron a mí, sí, aparentemente llegó con una mochila, con el dinero. ¿Con cuánto? No sé. Pero sí le dijeron en el Banco de Córdoba, que es donde se hacen los depósitos judiciales, que solamente en efectivo, o sea, le recibían en efectivo solamente 30.000, hasta 30.000. El resto tenía que hacerlo por transferencia. Entonces, claro, probablemente, no sé si la tendría en otro banco, o la tuvo que depositar y transferir a la cuenta judicial. Y el tribunal esperó, obviamente, tener acreditados los fondos para autorizarlo ahí. Sí, sí, el origen de los fondos. Mirá, quería contar un fallo. Entonces, doctora, vos lo conoces. Esta jueza, Silvia Morcillo, es tan genia, que una vez había un remisero en Córdoba y no le pasaba un mango a la mujer. El tipo tenía un remis trucho, entonces no tenía nada de su nombre. ¿Sabés qué hizo la jueza? Le sacó el carnet de conducir. ¿Sabés qué hizo el tipo? A la semana depositó 50.000 pesos. Ojalá haya más de eso, porque yo te puedo nombrar, no sé, el que tengo en mi caso, digo, tengo hace meses un pedido de embargo. La verdad que no es la mayoría de los que trabajan así. Bueno, pero son los jueces creativos de Córdoba. Gabriel Tabib, el otro juez, que fue famoso el caso, le prohibió a un hombre que no le pasaba alimentos a sus hijos ir a los bailes de cuarteto e ir a la cancha de talleres. Está bien. Genial. Por algún lado hay que agarrar. Se lo hacen con la gente humilde y con los ricos. Y sí. La tienen reclado. Bueno, doctora, muchas gracias y cualquier cosa la estaremos llamando. Esperemos que no. Esperemos que no, que todo se arregle. Ojalá. Gracias, doctora. Muchas gracias a ustedes. Un beso enorme. Muy amable. Gracias. Qué agradable. Cómo me gusta esa tonada. Me quedaría escuchándola. No, nada. Divino, divino. Vamos. Bien.